Mirando lejos Muy buenas noches querida audiencia Bienvenidos a Mirando lejos Bueno, hoy yo quería hablar de otras cuestiones Pero el tema Itaipú va a ocuparnos todo este editorial Esta tarde me llamó Oscar Acosta El amigo Oscar, la amiga Menchi Y Fito Páez, William Domínguez Estaban en Radio Monumental y me preguntaron Qué me parecía el precio logrado La nueva tarifa de Itaipú Que aparentemente, aclaro Toda la información que yo tengo La tengo de la prensa brasileña No la tengo de la prensa paraguaya Ni de las autoridades paraguayas De hecho, no hay todavía una sola declaración oficial Del gobierno paraguayo Quiero aclarar esto Cuando Menchi me pregunta Y Oscar me pregunta ¿Qué te parece la nueva tarifa? 19 dólares con 28 centavos Kilovatio mes Hoy en día está a 16.71 de dólar Kilovatio mes potencia O sea, la potencia que la ANDE O la Electrobras brasileña compra Está costando de 16.71 Va a subir, según el acuerdo tarifario Alcanzado, aparentemente Según la prensa brasileña A 19.28 kilovatio mes Bueno, en principio también Después, obviamente ¿Quién no puede? A nosotros los paraguayos No conviene que el precio de la energía De Itaipú Sea un precio Que nos permita Incorporar ingresos A las arcas del Estado Especialmente Que son los consumidores brasileños El mercado brasileño Es el gran consumidor De la energía de Itaipú No lo somos nosotros O sea, de este 19.28 centavos La mayor parte la va a pagar Supuestamente el mercado brasileño Después Fui leyendo La prensa Brasileña Aclaro Celebré el aumento Del precio de la tarifa De 16 a 19 Pero después me fui adentrando En diferentes medios brasileños Y había algo Hay algo que me llamó mucho la atención Cuando La prensa brasileña Grita el gol Y nosotros no sabemos nada Quiere decir que Para ellos Este es un gran Acuerdo Y me parece que Se pueden dar grandes acuerdos Entre los países Pero siempre Creo que esto hay que tomar Con cautela Al principio yo pensaba Que la Cancillería Paraguay Con buen criterio No quería expresar nada Porque Siempre he sostenido Que los triunfos diplomáticos Nunca se festejan Pero me fui adentrando Y auscultando Y informándome A través de la prensa brasileña CNN O Globo Y otros medios locales De diferentes Medios de prensa Escritos brasileños De nivel nacional Y entonces Se dan algunas cosas Que quiero poner De relieve Por ejemplo El acuerdo operativo Por el cual La ANDE Compra energía Excedente Más barata O hora O sea La potencia Cuesta 19 Y la energía Excedente Es mucho más barata 40% De lo que compra De lo que compra La ANDE Es energía Que compra 7 dólares Megawatt Es el 40% Como dije Del consumo El excedente Este es lo que se llama Energía excedente Ahora bien El acuerdo Continúa Y según Me llegaron A decir Y es No me Leí en la prensa Brasileña Hay algunas cosas Que a mí Me hacen mucho ruido A mí me hace mucho ruido Que Se establezca Que a partir Que este acuerdo Rige Hasta el 2027 Hasta el 1 de enero Del 2027 O sea Tenemos Este año Aparentemente Tendría que pasar Por la aprobación Parlamentaria Tanto paraguaya Como brasileña Lo que quiere decir Que después De un año perdido Tendríamos el año 2526 En donde nosotros Cobraríamos Este precio De 1922 dólares Por Kilowatt O mes Ahora bien ¿Qué sucede En este En este caso En este caso El acuerdo Sostiene Que a partir Del 2027 El presidente Peña Que va a seguir En el gobierno O los próximos Presidentes Que vengan Del 15 de agosto Del 2028 Van a tener Que vender La energía De Itaipú A un precio Que baja De 19 A 10 O 12 dólares El Kilowatt O mes O sea Hay una Bajada total Esto quiere decir Que el próximo Presidente De la república Queda Con las manos Atada Estoy diciendo Peña termina Su mandato Pero después El próximo Presidente Que viene Va a quedar Con las manos Atadas Y Paraguay Hasta el 30 31 32 20 Del 30 31 32 No va a consumir Todavía toda la energía O sea El mercado brasileño Va a ser El gran absorbente El gran consumidor De la energía De la energía De Itaipú Y nosotros Según lo que dice La prensa brasileña Quiero ser claro En esto No he escuchado Una sola opinión Del gobierno paraguayo Una sola manifestación Del gobierno paraguayo Según La prensa Brasileña El acuerdo Consiste en que Hasta el 2027 Primero de enero 2027 Rige O sea Va a dejar de regir 19 Y entra a regir Una nueva tarifa Que puede ir De 10 A 12 Dólares O sea Casi La mitad De la tarifa Baja Y los próximos Presidentes Estarían Atados De las manos De ser así Esto quiere decir Que se está Modificando La anexo C Y no solamente Se está modificando La anexo C Y a la vez El tratado De Itaipú ¿Por qué lo digo esto? Porque Según el tratado El único Comprador Los únicos Compradores De la energía De Itaipú Son la Andes Y la electrobras brasileña En este caso La Andes Compra Y supuestamente Tendría la libertad De vender En el Brasil La Andes Del 26 Del 2026 Al 2027 No va a poder Desarrollar Destreza comercial Para poder Insertarse Y ser un proveedor Al mercado brasileño Y repito De permitirse eso Eso estaría exigiendo Una modificación Del tratado De Itaipú Lo que quiere decir Que necesita Una aprobación Parlamentaria Por otro lado Hoy en día El modelo De Itaipú Se construyó Sobre la base Del mercado cautivo ¿Qué quiere decir esto? Las empresas brasileñas Aunque algunos Hayan protestado Por eso Estaban obligadas A comprar La energía De Itaipú Por más que la energía De Itaipú En muchos casos Sea más cara Que las energías De otras hidroeléctricas Brasileñas Que ya se han amortizado Que han pagado Todas sus deudas Ahora bien Son 25 empresas Obligadas a pagar Hoy Esas 25 empresas Van a pagar 19 dólares En el 20 27 Van a pagar 10 o 12 dólares Y la ANDE Que no tiene Destreza comercial Va a tener que vender En el mercado Brasileño Esto es un tema Verdaderamente Complejo Es un tema Que creo que A nosotros Los paraguayos Lo único Que nos conviene La única manera De resolver El problema De Itaipú Es consumiendo Toda nuestra energía Si no consumimos Toda nuestra energía Nosotros vamos a seguir Teniendo esta Discrepancia Con el Brasil Que se van a resolver De una sola manera Brasil consume Toda su parte De la energía De Itaipú Nosotros consumimos Toda nuestra parte De la energía De Itaipú Por lo que es leído En la prensa brasileña Honestamente Le digo Creo que esto Todavía hay que tomarlo Con mucha cautela El precio De la tarifa Definitivamente De ser así Es un gran triunfo El mantenimiento Del acuerdo operativo Entre la ANDE Y la Itaipú Binacional También es Un objetivo Muy importante Para el Paraguay Pero Que del 2027 El próximo presidente O el gobierno Este atado de manos Y la tarifa De Itaipú Baje Y la ANDE Tenga que entrar A vender En el mercado brasileño Sin tener Ninguna experiencia Concreta De vender energía Me parece Que es Verdaderamente Un poco Arriesgado Sería yo Partidario De que el gobierno Se piense Dos veces Las cosas Esto necesita También Aparentemente Una aprobación Parlamentaria Lo que en principio Era un debate Sobre la tarifa Va a terminar Significando La renegociación Del anexo Porque van a estar De pie y mano Al próximo gobierno Y aparte Una modificación Central del tratado Que tiene que ver ¿Con qué? Con que solamente La ANDE Va a poder vender Energía Al mercado brasileño Pero sin embargo En el acuerdo No entra La regulación De las aguas Del río Paraná Por eso Con toda sinceridad Hay mucha confusión Yo no estoy entendiendo No me parece Correcto Atar las manos Al próximo presidente De la república En este caso Al propio Santiago Peña Por dos años Porque creo Que estamos pensando Más que en el Desarrollismo energético En el rentismo Energético Esto va a dar Mucho que hablar Y nosotros Seguiremos hablando De este tema En función de defender Los intereses De la república Del Paraguay En seguida Con Ignacio Iramay Para analizar La situación De la oposición Y después Con Manuel Ller Para analizar Y evaluar El estado de derecho En el Paraguay Bueno Volvemos Mirando lejos Y ahora estamos Con una persona De una larga Trayectoria En la medicina Pero familiarmente También tiene Una larga trayectoria Como el invitado Después Manuel Riera Hijo ¿Verdad? O sea Son de Digamos De familias Políticas Tu padre Era médico Y fue un gran Federista Si no Quiero recordarlo Porque era De los luchadores De las épocas Difíciles Digamos ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado de estar En tu programa Un saludo a la audiencia Sí Efectivamente Mi padre Actuó mucho tiempo En política Fue muy perseguido Durante la dictadura Hizo Política Dentro del febrerismo Y en fin Este Tuvo Su protagonismo En su momento Este Y después Se dedicó Exclusivamente A la A la profesión Médica ¿Verdad? Ahora Es una suerte De destino Obligado Que el febrerista En vez de Claro Está la revolución Del 36 Que es un Un sisma Entre el febrerismo Y el Liberalismo Paraguayo A un febrerista Le es más fácil Hacerse Encuentrista Que hacerse Liberal Porque en fin Tenemos El caso tuyo Digamos ahora El caso De Euclide Acevedo Que también Era febrerista Enrique Sánchez Hijo Que militó También En el encuentro Nacional Y muchos otros Digamos Me estoy olvidando De otros Pido disculpas Yo debo aclarar Que yo Me dediqué Sobre todo A la militancia Ciudadana Yo no pertenezco A ningún partido Político No estoy Afiliado A ningún partido ¿A vos no estás Afiliado? No, no, no Yo estoy ahí Fui como suplente De Katia González En un acuerdo Que se llamó La alianza Del encuentro nacional Con otros partidos Y en donde Yo figuré Como suplente De ella Pensando que nunca Iba a suceder Esto que sucedió Entonces soy un ciudadano Leí tu declaración Y decía O sea Me cayó Me dio un presente Griego arriba Una cosa que uno Esperaba Efectivamente Me cambió la vida ¿Verdad? Porque yo estaba Desarrollando muchos proyectos Dentro de la misma medicina Estoy ejerciendo La pediatría Todavía activamente Entonces Fue un golpe súbito Que me Cambió todo Entonces Yo acepté Porque Katia me lo pidió Y por lo visto Que fue una visionaria Porque ella pensó Que en algún momento Le podía pasar esto Y bueno Quería tener Digamos Un suplente Que más o menos Conociera En sus Principios Y valores Y bueno Con ella Siempre hemos Trabajado en equipo Yo he estado Asesorando Su campaña La parte De medicina pública Todo ese tipo Toda la parte De reforma Del sector salud Un poco La parte Educativa Y en fin Todas las reformas Que ella en algún momento Planteó en ese libro Cartas a Marito Que fue una propuesta De reforma del Estado Creo que Ese libro presente yo Exacto Exactamente Ahora Te quiero hacer Una pregunta Ya yendo un poco ¿Cómo te sentí Vos que es tu primera Experiencia parlamentaria Y política Y política ¿Cómo te sentís Siendo minoría En el parlamento Ante una mayoría Que digamos No te voy a decir Aplanadora O sea Los votos Nos sentí una impotencia ¿Cuál es la función Que vos le ves A la oposición En este escenario Parlamentario? Bueno Yo creo que tendríamos Que hacer un análisis De lo que es la oposición Yo creo que la oposición No existe en este momento No hay oposición No hay oposición Porque Primero que La oposición Cuando se presentó Y cuando fracasó No hizo su autocrítica Prácticamente Se empezó a atomizar A digregar A desdibujar Como oposición Y hay opositores Dentro del parlamento ¿Verdad? No podemos hablar De una oposición Organizada De una oposición Este Acordada Sino que recientemente A raíz De lo de Katia Recién empezamos A juntarnos Empezamos a ver Un poquito Analizar los temas Pero antes había Mucho individualismo ¿Verdad? Mucha atomización Estaba desgregada Ahora Te pregunto En esta crisis De la oposición ¿Vos le atribuís Una responsabilidad Mayor al partido liberal? Al PLRA Como partido Más grande Digamos Bueno Yo creo que Nosotros no podemos Estar siempre buscando Chivos expiatorios Todos somos responsables Por acción O por omisión ¿Verdad? Los ciudadanos Que permitimos Que esto suceda Que No fuimos Lo suficientemente Exigentes Y rigurosos En nuestra elección Desde el punto de vista De los candidatos De la oposición Evidentemente No conformaron Apareció dividido Y lamentablemente Se dio la circunstancia De que Salió ganando La minoría De la minoría ¿Verdad? Porque el partido colorado Tuvo un 43% Y honor colorado La minoría Otra vez Dentro de ese grupo O sea La oposición Tenía la brillante Oportunidad De que Si presentaba Un proyecto común Una plataforma Acordada Podía haber tenido Otro resultado Pero no se dio ¿Verdad? No se trabajó Eso Se improvisó Y ese fue el resultado Pero todos Somos responsables De eso Ciudadanos Y políticos Te pregunto una cosa Me da la impresión De repente Que A la oposición Le falta agenda Por ejemplo Por pedido Pacha querida Se hizo La ley Está abierta De Cada uno Puede elegir El candidato Que terminó Beneficiando Al partido colorado Algunas voces Anunciamos Que iba a beneficiar Al partido colorado Y en segundo lugar Al partido liberal Pero se impuso Un criterio Que hoy Pacha querida Orlando Pene Abandonó El partido Pacha querida Y solamente queda La diputada Rocío Vallejo ¿No te parece Que a la oposición Le está faltando Visión? Bueno Por eso Yo digo Que no podemos Hablar en este momento De una oposición Porque no hay Un proyecto común ¿Verdad? Por lo tanto No hay agenda Estamos Un poco Siempre de manera Contestataria Reactiva A lo que plantea El oficialismo Y de luego Yo no me preocupo Mucho de eso En este momento Porque es un ejercicio Necesario Yo lo que creo Que hay dos polos ¿Verdad? Un polo En este momento Hegemónico Y por el otro lado Un polo De una multitud De grupos Organizados Que todavía Que todavía No han hecho Un consenso Ni una discusión Suficientemente Democrática Como para tener Un proyecto común Frente a este grupo Hegemónico Por lo tanto Hay un predominio Evidente Del grupo Hegemónico Eso es natural Pero En esa multiplicidad De organizaciones De grupos De sociedad civil Organizada Bueno Se están dando En este momento Diálogos Discusiones Y en algún momento Va a surgir Ese proyecto común Lo que creo Es que No hay que apresurarse A buscar candidaturas ¿Verdad? Porque estamos poniendo La carreta Por delante De los huelles Primero Tiene que haber Un consenso Tiene que haber Una plataforma Tiene que haber Una discusión Tiene que haber Una autocrítica De las cosas Que se hicieron mal Perdón Tiene que haber Una autocrítica Tiene que haber Una autocrítica No, hubo autocrítica ¿Qué hizo mal La oposición? Bueno, muchas cosas Hizo mal La oposición Un ejemplo Y bueno Primero No se dialogó Suficientemente Entre los grupos Que dentro De la misma Concertación ¿Verdad? Había mucha soberbia Había mucha arrogancia Por parte de los liberales Por parte Del candidato Del candidato Liberal O si que fue muy soberbio Fue muy hegemónico Es decir No se distinguía ¿Verdad? El candidato Del partido Del partido Colorado Del partido liberal ¿Verdad? Eran dos soberbios En términos de estilo político En términos de estilo político Un estilo tradicional De hacer política Es el mismo modelo ¿Verdad? Yo lo que veo Como ciudadano Dentro del parlamento En estos pocos meses Que me toca vivir Es primero Que Hay mucha legislación Hay hiperlegislación De baja calidad ¿Verdad? Una producción innecesaria No se debaten Los temas importantes Y Taipú Es un tema importante Que nunca se discutió ¿Verdad? Este Nunca se planteó De manera De manera Programada Agendada De tal forma Que la oposición Pueda ser escuchada En su En su opinión ¿Verdad? Y eso hace que el debate Sea pobre Políticas de Estado No existen en este país No existe en salud No existe en educación No existe en seguridad ¿Verdad? Servicios básicos Que no funcionan Entonces No se discuten Esos grandes temas Que son fundamentales Y si pasamos legislando Con leyes Que son De muy Mala calidad ¿Verdad? En general Entonces Yo digo Irme al parlamento Simplemente Para tener una ley De bajo el brazo Y justificar No tiene sentido Porque la mayoría De las leyes Que yo conozco En salud No son aplicables Ahora La fórmula Al partido Colorado Le resultó Dentro de poco Vamos a ver Que los siete Colorado Que hoy en día Están medio Díscolos Las senadoras Amaniego Petengil Etcétera Etcétera Van a terminar Quebrando Digamos La unidad Granítica Del partido Colorado Y el partido Colorado Yo creo Un sector Del partido Colorado Va a jugar El rol Que siempre Ha jugado La ecuación De que un sector Del partido Colorado Gobierno El otro Opositor Se unen Para las elecciones Después ganan El primer año Hay tolerancia Y después Empiezan Digamos A nosotros Nos beneficia Que algunos Sean oficialistas Y que el resto Sea opositor O nos beneficia Más Una oposición Coherentemente Opositora Sin que Se pretenda Incendiar El país Una oposición En serio Una oposición Firme Una oposición Que no Que no proyecte La imagen De que están Siendo Comprados Cooptados Por el gobierno Como muchos creen Y se da Y se da Bueno Desde luego Yo creo Que la oposición Tiene que ser Una oposición Seria Por eso hablo De un proyecto La oposición Tiene que tener Una plataforma Un programa Y la gente Que pueda Sustituir A la gobernanza Del partido Hegemónico Del partido Colorado Si no No tiene sentido Eso de Llegar Y después Vemos No tiene sentido Primero tenemos Que ver Cómo llegar Y saber Qué es lo que Tenemos que hacer Cuáles son los Planteos Que tenemos que Tener Y en la oposición Existen planteos No se Llevaten Ni se Discuten Ahora Nuestro rol En este momento Es de Controlar No estamos En el momento De conquistar El poder Tenemos que Prepararnos Para conquistar El poder Ahora No estamos Preparados No hay Ese programa No hay Ese proyecto Tenemos que Hacerlo Estamos en Condiciones De hacerlo Hay mucha Gente que Está en Condiciones Yo Ahora Tomé La opción De No preocuparme Tanto De las Leyes Sino de Escuchar En las Audiencias Públicas Que se Hacen Ahí Dentro Del Recinto Parlamentario De la Sociedad Civil Organizada Y uno Se encuentra Con la sorpresa Que la gente Sabe muy bien Lo que quieren Los que están Ausentes Son los parlamentarios En esas audiencias Públicas No van más de 10 ¿Verdad? Entonces Tenemos que Escuchar a la gente Tenemos que saber Cuáles son las Exigencias En este momento De la Sociedad Civil Y Hay Sintonías Totalmente Distintas Es decir No hay Sintonías Ahora Te pregunto También ¿No te parece Que También Varias Cuestiones Debilitan El posicionamiento De la oposición Muchas veces Un personalismo Excesivo De algunos Dirigentes Opositores Otra vez El debilitamiento Intrínseco Del partido Más grande Que el partido Liberal Que también Dicho Sabe paso Hay algo Que a mi Me sorprende Hay una constante En la historia Política Paraguaya De que hay De que se fundan Los partidos El único partido Que se consolida En musculatura Y estructura Que no tiene Una ideología Fija Hoy en día Firme El partido Colorado El partido Federalista Está casi Perimido Caducado Muerto La democracia Cristiana El encuentro Nacional Patria Querida El partido Liberal Radical Auténtico Hagamos Desapareció O sea ¿Qué pasa? Todo lo opositor Termina fumándose El mapa Sin embargo Vemos ahí Firme Musculado A un partido Colorado Claro que está Siempre vinculado Al poder Pero más allá De eso Daría la impresión Que tienen más Oficio O profesionalismo En el ejercicio Del poder Que la oposición Absolutamente Tienen mucho más Vocación de poder Porque manejan Los códigos Culturales De nuestro país Son los que Realmente han manejado Acá no hemos tenido Una tradición democrática Eso no es así Tuvimos Durante Más de 100 años En manos de 5 presidentes Desde la fundación De los partidos políticos Tradicionales Solamente 5 años Fueron De los partidos No tradicionales ¿Verdad? O sea No existe Una alternancia No se ha Movido En función A una alternativa La oposición Política Sino que Son El modelo liberal Este Ya En este momento No se diferencia Del modelo Colorado ¿Verdad? Entonces Este Hay que construir Esa alternativa Porque hay mucha gente Dentro del partido Colorado Acaba de decir algo Que me Quiero Profundizar contigo El modelo liberal No se diferencia Del modelo Colorado Dijiste En su Aceptamos Yo te acepto Yo soy liberal Acepto eso Ahora bien Pero tampoco Los otros partidos Que se crearon Colaterales Al margen Del partido liberal Cayeron en los mismos vicios Exacto El otro día Por ejemplo Orlando Pérez Que yo creo que no lo hizo Por una cuestión Como algunos creen Que se vendió Ni nada por el estilo Creo que lo hizo Por otras circunstancias Pero Orlando Pérez Abandonó su banca Pero también pasó Con Kemper O sea Volvió al partido Colorado O sea Yo no estoy cuestionando Que la gente Pueda cambiar Pero lo que te quiero decir Es Hemos visto vicios En el encuentro nacional Hemos visto Vicios en Patria querida Hemos visto vicios En todos los partidos De la oposición En la izquierda En la izquierda Radical También los vicios Hasta denuncias De compra de votos De liderazgos Arbitrarios Etcétera Etcétera O sea Es solamente un problema De los liberales Que están fracasando O también La oposición En su conjunto Nos ayorna Absolutamente La imagen en espejo Se dice Todos los partidos Han repetido lo mismo El mismo modelo Las mismas prácticas Los mismos vicios No se han diferenciado Por eso se ha fracasado Y tenemos que asumir Como autocrítica Eso También tenemos que asumir Como autocrítica A los ciudadanos Que tenemos también Un componente Individualista Autoritario Prepotente Y aceptamos Ese tipo De liderazgo Nos identificamos Con ese tipo De liderazgo Porque no tenemos El ejercicio Del debate Político Por eso Que no tenemos Musculatura Democrática No sabemos Intercambiar Opiniones Personalizamos Todo Entonces Cuesta mucho Porque es una Construcción cultural Distinta A la que tenemos Que hacer En un momento En donde En lo regional Y en lo mundial Hay un gran auge De los populismos Justamente En contra De los procesos Democráticos Republicanos Sos muy Gramsciano En el sentido Le das un Sobrevaloraz La importancia De lo cultural Del punto De la cultura Política Como elemento Innovador Del accionar Político Si no cambiamos Nuestra cultura Política Vamos a ir Actuando De la misma Manera Pero claro Además Tenemos Los indicadores De democracia De De Economist ¿Verdad? Donde la cultura Política Es una de las Categorías Importantes Para decir Si un país Tiene una Democracia Plena Tiene una Democracia Imperfecta Tiene Un sistema Híbrido ¿Nuestra cultura Política ¿Qué tipo De democracia Define? Bueno Justamente La cultura Política La participación Política El funcionamiento Del gobierno El proceso Electoral Pero según vos Nuestra cultura Política Vigente Que vos la ves En el parlamento Todos los días Y la ves ¿Cómo calificaría La democracia Paraguay De baja intensidad Una democracia Quelembú Una democracia Excelsa ¿Cómo? Absolutamente Híbrida Y caminando Hacia un Precipicio Autoritario ¿Hacia un Precipicio Autoritario? Hacia un Precipicio Autoritario Bueno Primero Acá Tenemos el El caso De Katia Una violación Flagrante A la constitución Totalmente El desafuero La arrogancia Con la cual Actúan La mayoría Pero te pregunto Eso parece que Hay veces Que no hay Te parece Que está Todo en sintonía Con el poder Ejecutivo O es solamente Hay una suerte De paralelismo Entre lo que puede Pensar el ejecutivo Quizás no tenga La fuerza Para imponerse O es solamente Esa bancada De senadores Que está Actuando Con cierta Furia Digamos Con cierta Rabia No, no, no Yo creo que Es el modelo Que está vigente Con la complacencia De los satélites ¿Verdad? Con la complacencia De muchos satélites Que se han Identificado Nuevamente Con el partido Colorado Varios Legisladores Han pasado Nuevamente Al partido Colorado ¿Verdad? Y a ese grupo En especial Entonces Hay Una deriva Autoritaria En este momento Nosotros que conocimos El estronismo Porque padecimos El estronismo Tenemos los signos Y síntomas Que nos anuncian De que vamos Hacia un precipicio Autoritario Por papel hegemónico ¿Verdad? El poder concentrado Que está teniendo En este momento Y con Rasgos De totalitarismo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno Al final No sabe Quién es el que gobierna Si gobierna El que está En Buru Villaroga O gobierna El que está En otra calle ¿Verdad? Entonces Cuando ¿Cómo se da El totalitarismo De acuerdo A lo que siempre Define Arendt? El totalitarismo Se da cuando Justamente Desaparece el estado Como un gobierno Vigente Donde está Concentrado el poder Y aparecen Los grupos paralelos Las estructuras Paralelas Que van manejando El poder Entonces Por eso hablo De rasgos Totalitarios ¿Verdad? Porque hay grupos O estructuras paralelas Que son las que están Manejando Que no solamente Son políticas Tenemos la narcopolítica Tenemos una serie De actores Que están en este momento Incorporándose A este proceso Y que nos van Justamente Derivando Hacia ese precipicio Autoritario Una última pregunta De tipo histórica Una reflexión histórica No tengo mucho tiempo Provenido de una familia De una tradición Del federalismo Que de alguna manera Entra a la arena política Para negar La vigencia Del estado liberal Y del liberalismo Ya después Del 36 Además Del 90 años Digamos 80 y algo De aquella revolución Del 17 de febrero Vos pensás Que ha caducado El rol Del liderazgo Que Del liberalismo O pensar Que todavía Puede el liberalismo Ejercer Un liderazgo En el conjunto De la oposición Bueno Si tiene Estas mismas prácticas Vigentes No Están en pleno Proceso De confrontación De atomización Y desaparición Porque si es que No resuelven Yo creo que Es un problema De práctica Política Si no resuelven Y no empiezan A hacer una gimnasia Distinta Para mí Los partidos Políticos En general Como están Así como están No tienen mucho futuro Porque imitan El mismo modelo Al cual Supuestamente Se oponen ¿Verdad? Entonces Autocrítica Crítica reflexiva Y pensamiento transformador Eso es lo que necesitamos Bueno Estuvimos con el doctor Ignacio Accidentalmente Convertido En senador De la república Yo lamenté mucho Lo de Katia Por la arbitrariedad En sí mismo Y por que Katia Es mi amiga Pero también Quiero decir algo Creo que Tu presencia Va a enriquecer El debate parlamentario De una manera Significativa Te agradezco mucho Tu presencia Ignacio Y te vamos a tener Más adelante Para seguir profundizando Esas relaciones De cambiar La cultura política Para transformarla En una acción Diferente En un compromiso Político diferente Te agradezco Con corazón Que ya estaba acá Muchas gracias a ti Enseguida con Manuel Ría Vamos a hablar Del Estado de Derecho A ver si estamos bien En eso Bueno Seguimos en el programa Estamos ahora Con un joven Que yo lo considero Brillante No Como le dije No porque sea hijo De mi amigo Hablado con él Varias veces Y siempre es muy solvente En todas sus respuestas Doctor Manuel Riera Domínguez Hijo de mi querido amigo Manuel ¿Cómo estás? Bien Carlos Al contrario El agradecido soy yo Por los conceptos Por la invitación Pero los conceptos Son porque tenés mérito O si no No lo haría Gracias Bueno Decime una cosa ¿Cómo se explica El Estado de Derecho En Paraguay Tiene distorsiones? Y daría muchas veces Si la impresión Uno ve Como me estaba diciendo Recién Ignacio Bueno A Katia la vuelan La volaron Entonces Ahí cuando le vuelan A Katia Más allá Del hecho en sí Figurativo De volarla Uno nota Que hay una suerte De distancia Entre lo que establece El reglamento Del parlamento La constitución De la república De Paraguay La ley electoral Todo el principio Republicano Y la realidad El modus operandi Parece que hay Una distancia En los términos En los que convive La sociedad paraguaya Y la sociedad política Y la norma ¿Qué pasa? Es que el poder Político Uno acompaña Es una cuestión Sociocultural De nosotros Los paraguayos ¿Por qué somos así? La distancia existe Si nosotros Vemos que Lo que se hizo No está justificado Estamos más cerca De una interpretación De la norma Si creemos Que está justificado Estamos más cerca De la real política Como ocurre hoy O ocurrió En el caso de Katia Pero No es un fenómeno Paraguayo No es un fenómeno Digamos Propio Conyuntural En este momento De un gobierno Que prácticamente No tiene oposición O sea La La realidad Asume Presume De hecho Garantiza A través de Mecanismos normativos El incumplimiento De las propias normas O sea Nosotros que somos Productos de una Constitución Casi de consenso Te diré Venimos En lo que decía Dani Mendonga En un partido Colorado Que pudiendo Usar sus mayorías No la usó En el 92 Mientras Mientras se discutían Estos asuntos O sea Se oían tus opiniones Como constituyentes Se unían Se oían Las opiniones De otros actores Se consensuaba Se debatía Se escribía Y salió Lo que tenemos Hoy Pero decidir La realidad Del Estado de Derecho Sobre la base De que las cosas No se cumplen Desoye la historia La historia Muestra miles De casos Donde esto está Y los países Se rehacen Y se deshacen Sobre El arreglo De esas falencias Nuestro trabajo Tan arreglar Ahora pero Eso de acato Pero no cumplo Digamos que se decía Ya en la época En la colonia Acato pero no cumplo Esa parece que es La realidad paraguaya Una ley está Vigente Pero no tiene Validez Esto Te repito Responde A las relaciones De poder Que hay veces Que se concentra El poder Entonces El que se concentra El poder Se acato Pero no cumplo O un problema Sociocultural Que está arriesgado También En los sectores Populares Es una falta De cultura Legalista Del paraguayo Yo te diría Las dos cosas Porque a mí No me gusta Reducir Carlos Las realidades A uno o dos Factores Y una múltiple Nosotros siempre Solemos decir Con papá Que Yo por lo menos Soy un parte De una generación Que más menos Nace en libertad En el sentido Que lo que yo sé De Stroessner Es lo que ustedes Me cuentan O sea Yo sé Lo de las cachiporras Ustedes ligados En los cachiporras O sea Es mucho más Difícil Para la gente De mi edad Aprender la noción De a dónde Nos lleva El incumplimiento O El forceje autoritario En contra De las normas Establecidas Pero quiera O no Lo que hoy Estamos padeciendo O sea Una suerte De congreso Que lleva Todo por delante Es producto De los excesos De su ejecutivo En la constitución Anterior Nosotros quisimos Darle Al legislativo Todo lo que antes Para Achecar la distancia Siempre va a haber Una tensión Entre la norma Y el hecho En sí La pregunta ¿Hay que modificar La constitución Del 1992? En absoluto Yo no tocaría No tocaría en absoluto Porque hoy La constitución Prevé No solamente Al interior De las normas Dentro de los poderes Constituidos Mecanismos De Digamos Si se quiere De control Y contrapeso Que es digamos Una teoría Que viene Del constitucionalismo Norteamericano Sino que vos Tenés Hoy Una prensa Libre Que está Prácticamente Mirando al congreso Como una pecera Alrededor de todos Los vidrios Tenés un presidente Que está siendo Controlado Desde que se despierta Hasta que duerme En su viaje Fuera del país O sea Tenés una presencia Casi ubicua De la opinión Pública Atrás de cualquier Red social Entonces Los mecanismos En el caso Por ejemplo De los fueros Que mencionabas Con el doctor Iramay Generaban un desafuero Y un reafuero Justamente Por presión Cívica O sea Los propios Mecanismos Políticos Dieron vuelta La decisión Parlamentaria Sin necesidad De que yo Me tenga que pedirle Algo a un juez Entonces Para Te repito Para achicar La distancia Entre la norma Y el hecho No es un problema De ingeniería Legislativa En absoluto ¿De qué Depende? Es nuestro Es nuestra mentalidad A mí me gusta Recordar A mí me gusta Recordar Un artículo Que publicó El doctor Mendonca Pero padre Juan Carlos Mendonca Padre Que hablaba De la crisis Del deber Donde él decía Que nuestra generación Los actuales Ciudadanos del Paraguay Somos de alguna manera Receptivos Receptivos A una Inmensa Oferta De derechos Y perdimos Completamente Nuestra posición Como Compelidos Por las obligaciones Cívicas En el país Si lo que yo creo Que la democracia Me obliga Solamente A votar Cada cinco años Vos sos una persona Que durante los restantes días De esos cinco años No haces nada Por el país Entonces En nuestro actuar cívico Hay una cuota De obligación Que nos impone Venir al programa Dar unas ideas Enfrentarse a esta Perder un pleito Por dar esas ideas Perder un O sea Tiene que haber una cuota Me imagino yo De compenetrazón Con estos temas E involucrarse Del involucramiento Se ve en Paraguay Como apático En definitiva O saber Los griegos En el agora Le llamaban Idiotas A los que no participaban En la política O sea Los que no participan Y no ejercen Su ciudadanía Serían de alguna manera Cómplices Estarían implicados En el orden existente El silencio Que nosotros generamos En todos los sectores De la sociedad Concede Eso es así Hasta el voto en blanco Hasta el voto nulo Lo que quieras Todo concede Resultados en pro De un sentido u otro Todo lo que supone Callarse Todo lo que supone No ir a una licitación A plantear las protestas Todo lo que supone Hacer esa micro corrupción En mi caso En mi beneficio En mi calle Esa basura que tiro Ese semáforo rojo Que empasó Todo Todo eso Supone Quieras o no Un paso en pro De el incumplimiento De las normas En cualquier nivel A la larga Si nosotros queremos Luchar por el derecho No hay otra cosa Que darle un valor Como país O como ciudadano Como queramos E ir de paz Para la consolidación De esa conciencia jurídica Del pueblo paraguayo ¿Qué es más dañino? ¿Que transgreda El que está en el poder? ¿O que transgreda El pueblo El Juan Pueblo La normativa? El que está en el poder En mi opinión Porque tiene una obligación doble No solamente Como quien la ejerce Sino como quien Con su ejercicio Destruye o frustra El porvenir De los demás El caso Hernán Rivas Por ejemplo Para mí Es una cosa Que me toca Muy de cerca Yo como abogado Te lo digo Viendo que una persona Que ha hecho Prácticamente Un tráfico de influencias Cantado Tiene un título Fabricado Llega a los estados En los que está Sin un mínimo de esfuerzo No es un problema personal Que yo tenga con él Sino que es un insulto Al esfuerzo genuino De quien sí hizo Los seis años Sí hizo la carrera Sí estudió Sí trasnochó Sí rindió Sí se esforzó Y consiguió su titulación Hernán Rivas Nos afecta No porque sea Él el malo Sino porque escupe En él O sea Se frustra El esfuerzo genuino De la gente Y el ejemplo Hernán Rivas Hace eso Viola las esperanzas Revienta las expectativas Castiga El valor real Que nos interesa Que es el esfuerzo Genuino De quien trabaja La honestidad Deja de ser rentable Por cosas como esta Porque en definitiva Hay que ser amigo Hernán Rivas Para ser un buen abogado No hace falta tener Simplemente los estudios Entonces Yo creo que ese es el ejemplo Que más Que más nos cala O sea Hay que tener Poder político Sin necesidad De tener currículo O sea Digamos que El derecho O las categorizaciones Sociales En el Paraguay Estarán siempre Determinadas Por el poder Y no por el derecho Si seguimos así Nosotros tendríamos Que tratar De que las cosas Si bien se pueden disociar Puedan congeniarse A mí no me gusta Estudiar el derecho Como algo Ajeno O aséptico A la política Los distingo Pero si O si los conecto Porque si no Estaría yo Disociando Una realidad Que no existe O sea Cuando yo tomo Posiciones jurídicas Tengo en el fondo Razones políticas Razones morales Razones ideológicas Yo puedo perfectamente Discutir contigo Desde una posición definida O cambiarla Si es que tus razones Me convencen Entonces lo que yo veo Acá es ¿La teoría pura Del derecho de Kersen? La teoría pura Del derecho de Kersen Distingue Pero la pureza Pasa por la metodología De su estudio No por la omisión O por la anulación De la moral Simplemente Forma parte De otro sistema Yo creo que nosotros Podemos Positivizar Esa idea de Kersen Que está traducida A nuestra constitución Poco si no Como dicen hoy Los profesores actuales Si todo el rato Estamos interpretando Las cosas A la larga La aplicación De la constitución Se vuelve En un seminario Permanente En un congreso Interminable ¿Verdad? ¿Te parece? Porque la judicialización De la política Supone en el Paraguay La judicialización De la política Esta fábrica De interpretaciones Eso es perjudicial ¿Por qué te digo? Porque una pésima ley Puede ser cambiada Con una nueva ley La derogo en el acto Un pésimo decreto Puede ser cambiado Con un nuevo decreto Una pésima sentencia Pésima para siempre Y además Yo puedo cambiar El legislador Y puedo cambiar El presidente Pero el juez No lo elijo Entonces Yo cada cinco años Puedo revisar No solamente Los futuros productores De leyes y decretos En el caso de los jueces Eso no ocurre Y su error Es error para siempre Porque pasa con cosa juzgada Con perpetuidad Entonces Yo no quiero Un gobierno de jueces Personalmente Si me haces elegir Yo no puedo Sobre texto Las falencias Del Congreso Proponer Una corporatización Del Poder Judicial En absoluto Porque no hay control No hay control popular Entonces Yo prefiero Que los errores Estén aquí Mucho más Este Controlables Desde el punto de vista Electoral Y sobre todo Corregibles Por el sistema De erogaciones Que nosotros tenemos En ambos poderes Ahora Te escuché en varias ocasiones Cuando ejercía la presidencia Del colegio de abogados Críticas Hacias Y amargas Y duras Contra La corte Suprema de justicia Y el conjunto Del Poder Judicial ¿Qué está fallando En el Poder Judicial? El sistema De selección De jueces Esta idea Del Consejo De la Magistratura Que es una terna Envía al Senado Senado Después le envía Al Presidente De la República El jurado Un juiciamiento ¿Qué falla Para que El Poder Judicial Sea el poder Del Estado Desde mi punto de vista Más rezagado En lo que hace A la de Adecuarse A las normas Del Estado De Derecho He leído esta interpretación Tuya también Nosotros tenemos En la época del colegio Por lo menos Tratábamos de ser La caja de resonancia De Los abogados En definitiva Pasaba eso O sea Hoy un abogado Está mucho más atento En el resultado De su expediente De lo que pueda pasar En el Congreso Es mucho más importante Cobrar un cheque En la Contraloría Y en la Contraloría De los tribunales Que estar viendo Si hay un problema Granciano O que el ceñano En la concepción Que nosotros tengamos El Estado de Derecho El colegio En ese sentido Traía realidades A la Corte Y la Corte Es realmente Hoy incapaz De solucionar La principal Problemática A la abogacía Que es la mora La mora Es resultado En tiempo No se consigue El sistema Hoy tiene En promedio Hace más de 12 años Según estadísticas 260 mil Causas anuales De las cuales En promedio Si resuelve Resuelve alrededor Del 40 al 45% Eso quiere decir Que los 260 mil Casos de hoy Deja 130 Para el año siguiente Más los 260 Y tener 390 De los cuales Le va a discutir 190 Y pasarán A los 260 Es interminable La justicia Que llega tarde No es justicia No puede llegar A tiempo Nunca Porque no tienen Capacidad Hombre Recursos humanos Imposibles De sostener 1200 jueces Carlos No pueden sostener Ese asunto En un sistema Que reconoce De los 365 días 260 días Hábiles Trabajando a 6 horas Formales Por supuesto Que hay jueces Que se quedan Hasta más tarde Etcétera Pero quieras o no 1200 jueces Para ese nivel De causa Para la cantidad De problemas Que tiene el país No da abasto Y sin contar Que ahora Con el anuncio Que se hacía De la posibilidad De cambiar Las leyes jubilatorias Y a su vez Todo el estrés Que supuso la pandemia Se habla De una renuncia Barra jubilación De alrededor Del 20 o 25% Del poder judicial Que supondría Sobre esos números Que te dije Elegir los próximos 200 o 250 jueces O sea Hay que elegir En los próximos En este año En el otro Este año En este gobierno 250 nuevos jueces Fácilmente Y si eso es así Y vos a tener bien La representación Parlamentaria Muestra una tendencia Hoy por hoy Reversible A su deterioro La pregunta Esa selección De jueces Muchos me cuentan Que también La tendencia Es al deterioro De la calidad De los jueces Hoy se encuentran Vos pensás Que los 250 Que entren A reemplazar Esos 250 Que se van a jubilar Serán de mejor calidad Moral Y de conocimiento Del derecho Porque también Me cuentan Que muchos jueces Verdadmente Ignoran el derecho Yo coincido Con la depreciación Porque está Hoy sustentada En datos Cuando nosotros Hicimos el estudio Con el doctor Unos 10 universidades A tener 60 En un periodo Corto de 10 años Sin considerar Que la una Existe Del 2000 Del siglo XIX Y estuvo un siglo Solamente Ella Más la católica Que entró En el 60 En el final De los 90 Entran algunas De las privadas Pero a comienzos Los 2000 Hay una explosión De universidades Tanto así Que cuando yo Egreso en el 2005 Yo era un abogado 12.000 en la matrícula O 13.000 Hoy estamos en 70.000 Se produjo más En los últimos 10 años Que lo que se produjo Más o menos En un siglo Y es absurdo La producción serial De abogados Que son después Los jueces O que son después Los fiscales O los Hernanes Rivas Esos son los tipos Que van a encargarse De decidir Si vos perdés O no tu casa Si perdés O no tu hijo Si te va O no preso Si te desalojan O no te alojan O te devuelven O no tu alquiler Por eso Es que Hernán Rivas Es algo que hay que agarrar No lo miren en abstracto O sea Es la posibilidad Que ese tipo Elija al juez Que te juzgue Deje el juez Que prevarique En tu caso Es el tipo Que va a decidir Que te afanen En el expediente Por eso Es que es importante Ver Como me afectaría A mi En mi realidad Ese tipo De selecciones Y por eso Es que hay que combatir Pero Te veo un poco Escéptico Con las posibilidades De que mejore El poder judicial En un plazo inmediato No No va a ser No va a ser posible Porque La realidad Que nosotros Manejábamos En el colegio Unida Alrededor de Más o menos 25 gremios Del país Corrobora Lo que te digo O sea Estadísticamente La corte pública No Tiene La gente Para tantos Conflictos No los puede resolver Segundo Los Los grandes problemas Que son los que nos dan La percepción Son los problemas De El narcotráfico De la corrupción De la tortura Del González Daer Esos son los grandes temas Pero en el día a día Yo te hablo de gente Que tiene problemas Para cobrar un pagaré Te hablo de gente Que tiene problemas Para sacar Una prisión Privativa Libertal Tipo que pegó Mi mujer O que tocó Mi hija En el colegio O sea Estamos hablando De cosas Ordinarias Comunas y corrientes Cotidianas Que no se pueden resolver A tiempo Muy poco tiempo Respondeme Echa la ley Echa la trampa ¿Será Que las leyes Mal hechas También Establecen Incentivos Perversos En la conducta De jueces Abogados Por sobre todas las cosas O las leyes Están todas bien hechas No Los códigos Tienen una coherencia Intrínseca Están bien redactadas Las leyes Partir Partir de ese Partir de ese Dato Supone Entronizar La norma Y desoír Problemas de lenguaje Problemas de interpretación Problemas valorativos Puntos de vista Y todas las ideas Que subyacen Detrás Los abogados No estamos siendo Formados en teoría Del derecho Los abogados No estamos formados En teoría política No estamos formados En lo que antes era La educación cívica No estamos formados Educación cívica Y ética Así señor Entonces con esas herramientas Hoy ausentes En nuestra formación Nosotros salimos A la calle De esas 60 universidades Que nos enseñan Los sábados En los garajes De alguna ciudad Y después terminamos Siendo Los jueces Dejó los abogados Con todas Estas limitaciones O sea Es difícil Realmente sostener Un cambio A corto plazo Solamente La política Es la que Prostituye El poder judicial O también Son otros Poderes fácticos Económicos Mafia Rápido Que tenemos De cerrar Yo no No te diría Eso Carlos O sea Nosotros siempre Nos preguntamos Que es lo que te decía Al comienzo Con papá Por qué Moisés Tardó 40 años En cruzar El desierto Cuando si vos pones Hoy Google Earth Te das cuenta Que en 3 meses Por el canal de Suez Llegas a la tierra prometida Lo que nosotros creemos Es que a la larga Moisés tenía que matar En el desierto Toda una generación Que vivió en esclavitud Para que llegue A la tierra prometida Una generación Nacida en libertad Nosotros hoy Estamos gobernados Por una generación Que viene De 35 años De corrupción De influencias De amiguismos De parentelas De clientelismos Y hay una nueva generación De jueces De abogados De políticos Que necesitamos Que lleguen Ya nacidos En una época En que eso está cambiando Mirada la democracia Hoy como una realidad Actual Es problemática Pero mirada Como proceso La cuestión Cambia Bueno Entonces No miremos los sucesos Miremos el proceso Estuvimos Con Manuel Riera Domínguez Se habrán dado cuenta Que es un chico inteligente Como diría mi amigo Humberto Rubín Una noche más Amanda Pero no es un chico inteligente No es un chico inteligente